El kiwi es una de las frutas con más valor nutritivo porque tiene gran cantidad de vitamina C, fibra, potasio, ácido fólico y actinidina que favorece las digestiones. En el próximo programa de Objetivo Bienestar, el chef Miguel Cobo nos preparará un menú de tres platos a base de kiwis. ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos!